...es mismos se van a descubrir ante ella, porque guapa, clase... ¡Guapa y guapa! Gracias, corto de vista. Guapa, clase, simpatía, saber estar y sobre todo, una bella mujer y una gran super bebé como es Angie Christel y Ay Chico. ¡Venga su aplauso! ¡Buenas noches y bienvenidos! 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 ¡Buenas noches y bienvenidos!